¡Eso! ¡Tomo de Califárez! ¡Listo! Internacional de los Cristianos, ¡Listo! Hay gente por ahí que se la sabe, ¿no? Y lo quiero desmayando, despacito, y cantando como dice Cada amanecer en mi lecho, pienso en lo que tu amor me ha hecho Y paso llorando los días, y no faltó esta agonía Mas tú ni siquiera me miras, y es que por otro tú suspiras Si supieras cuánto he llorado El dolor que llevo clavado El hino, 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 el hino Suena... Y el ritmo delmenco estas, y nos vacío el hino, el hino Más tú ni siquiera me miras, y es que por otro tú suspiras Si supieras cuánto he ignorado, pierdo lo que llevo clavado Y ahora tú, con las pálvulas del río, vengan, 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 vengan Y dicen como dicen, no te quedes afuera, eso, eso Y cómo pasa el tiempo, mi señor, cómo pasa el tiempo Cuando estoy contigo lo que ya vuela como el tiempo Cómo pasa el tiempo, mi señor, cómo pasa el tiempo Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento Pasa las horas, pasa la vida, pasa si darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida, pasa si darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Vuelvete, diviértete, bailale, renejale, gozale, diviértete No te quedes afuera Bailando, renejando, gozando, disfrutando Nena quien te espero yo No te quedes afuera Ponte a bailar, ponte a bailar Lo que quiero con quien, con guamante No te quedes afuera Mi hermano, yo, lindo ¿Cómo dicen? No te quedes afuera Y ahora, ¿qué voy a cantar a las mujeres? Las mujeres son las mujeres Y me voy a decir A ver, ¿cómo dicen? Yo sé que tienes un nuevo amor Este, si me canto, te deseo lo mejor Y si aquí encontraste felicidad Y antes, alguien más, de nada ¿Cómo dicen? Con una flor, con una flor Con tanto amor, con tanto amor Y eres tú, dice marchito Y me marcho hoy, que yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, amor Si quieres, cómo me duele Y si veas, cómo me duele Ver de tu amor Con tu dios, te llamas De mi corazón Y no sé, si fuera Donde la mar Porque te di Todo el amor Que pude de risa con Con una flor, con una flor Con tanto amor Con tanto amor Y me diste tú Y se marchito Y me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Díselo Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Un aplausito fuerte Buenas noches, mi gente ¿Cómo estamos? A todo el mundo